hola amigos de su canal nicaragüense como están espero que se encuentren muy bien saludo a todos nuestros amigos saludos a nuestros fieles suscriptores de su canal original su canal nicaragüense y su canal de ciclismo managua nicaragua como ustedes pueden ver estos vídeos se han hecho en bicicleta junto al youtuber del canal managua nicaragua siempre pues dándole gracias a dios por cada día por cada oportunidad que nos da para hacer estos vídeos estos vídeos son para ustedes para todas las familias nicaragüenses que están dentro y fuera del país bueno me pidieron que hiciera un vídeo en el barrio 380 tenía más de 15 o 20 años que sólo pasaba por la calle principal aquí está cerca del hotel holiday in y ya no encontraba la no ve no veía la entrada en el barrio 380 era un poquito más hacia adelante y cuando yo entré en el barrio 380 pues era muy diferente era muy diferente era muy diferente ahorita está un poco cambiado para qué y pues me metí junto al canal managua nicaragua y un poco avanzando más allá más adentro del barrio 380 que nos esperaba y así pues fuimos entrando entrando pidiéndole a dios que no se nos poncharán las bicicletas porque si no andamos ahorita neumáticos de repuesto andamos arriesgándonos sin neumáticos de repuesto y pues gracias a dios la bicicletas nunca se han ponchado aquí estamos entrando el perrito sale en carrera así me pasó una vez con un perrito en ciudad jardín que el dueño se le escapó y fuimos y lo corrimos hasta alcanzar al perrito y su dueño pues lo pudo encontrar aquí estamos en el barrio 380 sinceramente entrar en las partes pues más más recónditas de este barrio nunca lo había hecho nunca lo había hecho y no realmente no conocía cuáles eran las entradas cuáles eran las salidas pero sé que toda entrada tiene su salida todo problema tiene su salida sí o no bueno recuerden haber visto el vídeo de la avenida bolívar haber visto el vídeo subiendo la loma de tizcapa el vídeo allá por hay bonitas casas miren bonitas casas hay mucha gente trabajando duro y eso es lo bueno que los que estén fuera del país estén ayudando a su familia a construir su casita a construir su casota diría yo y seguir adelante seguir aprovechando ese dinero y no desperdiciarlo bueno hicimos unos vídeos en el mero solazo como eso de las 12 1 el medio día no nos deshidratamos y vamos tomando bastante líquido después nos metimos unas sandías unos melones hasta llegar a lo que es lo más a las lomas allá del barrio camilo ortega mis amigos pero el sol las temperaturas han andado hasta 36 grados me han dicho 36 grados centígrados muy caliente una cosa estar dentro de la casita con el abanico otra cosa es andar pedaleando pero bueno y después de allí de subir a camilo ortega descendimos hasta lo más linda y después san juda lástima que no pudimos pues grabar más allá del sumen porque no nos dio las la capacidad a la cámara pero sí sé que muy pronto tendremos nuevo equipo para seguir haciendo más vídeos por donde andemos canal nicaragüense que te andas metiendo ahí vean yo siempre les he dicho canal nicaragüense entra a todos los lugares habidos y por haber no conozco sus entradas no conozco su salida pero de alguna manera pues salgo por algún lado así es que me dijeron alguno no entre ese barrio 380 es un barrio peligroso no es un barrio sano yo hace años que entre a pie me va en la ruta 114 y por ahí donde era inés y ahí me bajé y empecé a caminar esa fue la única vez hace como más de 15 años que entre este barrio pero no entre este hasta esta parte aquí si ya voy muy adentro el barrio 380 sinceramente pues como les digo hay gente que me dicen no entres allí ese barrio es peligroso un suscriptor nos dice por favor anda hacete un vídeo al barrio 380 y nosotros obedientemente pues venimos a hacer estos vídeos siempre que se pueda mis amigos siempre que tengamos las condiciones físicas vamos a movilizarnos vamos a movilizarnos a hacer estos vídeos para todos ustedes porque no han dado en en vehículo canal nicaragüense una de las razones es la cámara una de las razones y la segunda razón es el equipo y la tercera razón es que pues la bicicleta pues nos ha ayudado a recorrer lugares y hacer vídeo un poco con una mejor perspectiva y de alguna manera más original gracias a todos aquellos que nos preguntan que nos saludan queremos que usted diga y les comente a sus amigos que tienen negocios que tienen un restaurante hoteles hay un especie de anuncio que sale al inicio un banner un cintillo en la parte inferior por 30 segundos y si usted quiere proyectar su negocio ya muchos negocios pues alguna vez lo hicimos pero no continuamos ahora queremos crecer queremos comprar equipo queremos buscar mejores opciones comprar bicicletas es importante las bicicletas que sean de alta calidad y pues de alguna manera pues podemos hacer ese tipo de publicidad de 30 segundos para que usted también pues se proyecte el proyecto de su empresa su producto su negocio su casa su terreno su propiedad y pues nosotros también salgamos adelante junto con ustedes bueno mis amigos gracias a todos gracias a todos los que han estado pendientes de los vídeos que se vienen haciendo aquí ya casi finalizó finalizó le manda saludos el chavalón gracias a todos ustedes y ustedes no se tienen a comer yo veo que ustedes solo son pedalear generalmente cuando andamos aquí comemos muchas frutas tomamos mucho líquido comida pesada muy poca hasta que llegamos a casa pero lo más es líquido líquido y fruta eso sentimos que nos levanta el ánimo la sandía el melón los refrescos naturales eso nos ayuda muchísimo aquí ya vamos saliendo a la calle principal como que vamos a entrar a la pista juan pablo segundo que es la pista que está por remodelarse así es mis amigos vamos a mostrar un vídeo más adelante pero no va a ser a la hora del mediodía que hagamos ese vídeo como el avance de la pista juan pablo segundo y también como el avance del parque las piedrecitas espero que te ha gustado este vídeo espero que lo compartas con todos tus amigos con todos tus familiares si tienes 10 contactos 20 contactos te pido por favor que los compartas con todos ellos de esa manera este canal se sigue expandiendo bueno aquí ya estamos casi fuera del barrio 380 espero que ustedes los puedan ver un poco más detenidamente donde entramos y donde salimos gracias a todos me despido con mucho cariño su canal original su canal nicaragüense suscribanse al canal managua nicaragua y también al canal de keila aquellos que me quieran conocer ahí no me van a conocer en el canal de keila bendiciones hasta un próximo vídeo su canal original su canal nicaragüense y y y y y y y y